Se trata de 10 establecimientos de Lima Metropolitana con 29 piscinas que no cuentan con el estándar de calidad de agua correspondiente. En algunas, la Defensoría del Pueblo, en conjunto con la Dirección de Salud, DISA, encontraron incluso varios insectos muertos. Durante sus inspecciones entre el 4 y el 9 de enero, lo más preocupante es que en casi todos se imparten clases de natación para niños. Incluidos sus recomendaciones y sus hallazgos en un reporte, documento que ya ha sido remitido con oficio a todas las municipalidades en Lima Metropolitana, desde aquellos locales que no cumplen con las condiciones, sean sanitarias o sean de formalidad, puedan recibir la sanción de parte de la comuna correspondiente. Hicimos un pequeño recorrido de algunas piscinas señaladas por la Defensoría del Pueblo como insalubres. Lo que encontramos en la cuadra 2 de Lorenzo Vidal, en Barrios Altos, es para no creer. Según la guía de piscinas supervisadas, en Lima la piscina municipal Virrey Toledo no cuenta con cloro. ¿No han cerrado para nada? No, no, no. ¿Están continuando clases? Han continuado. Ya tienen más de 3, 4 semanas que comenzaron nuevamente las vacaciones y se habilitó la piscina, pintaron así nomás. Los niños que acuden a esta piscina corren un gran peligro para su salud. En la victoria, las piscinas del colegio Pedro Labarte también se encontraban dictando clases de natación a menores. La DISA y la Defensoría determinaron el 6 de enero que el agua de una de ellas no contaba con el estándar de calidad. Felizmente la situación ha cambiado gracias a la rápida acción de sus administradores. Esto se comprobó con una rápida prueba de nivel de cloro. Hicieron una primera medición, la cual salió en un nivel de límite inferior. ¿Se encuentra con el nivel óptimo de cloro? Sí, es. Cuando la piscina tiene un nivel óptimo de cloro, el rango, de acuerdo al color que pinta, se ubica más o menos en uno o una parte por millón. Significa que el agua está clorada en el nivel óptimo y permitido por la digesa. La Defensoría anunció además que de los 36 establecimientos supervisados, 21 no tramitaron su licencia de funcionamiento y 14 no cuentan con permiso sanitario. Al cierre de este informe, la Municipalidad de Lima anunció que recién tomarán cartas en el asunto y clausurarán la piscina Virrey Toledo de su administración.